Música Que sorpresa da la vida, encontrarte en plena calle Fue una chispa en equilibrio y la vida que estalló Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme Me creía asunto olvidado y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien, sin engañar Olviga mi puerta, el amor nunca volvió Música Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme Música Y decirte te he extrañado como nunca imaginé Música Desde entonces como espuma Es un miedo quedar solo porque no he encontrado a alguien Que me llegue igual que tú Música Música Era el silencio la pregunta entre tú y yo Música Eres feliz mi bien, sin engañar Música 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 Música